Pues nada, me quedo aquí colgado con el gameplay, vaya tarde estoy teniendo hoy de que no doy una, que se me pasan todos los cortes, con lo bien que estaba subiendo yo aquí el tema. Con esta yo misma crearé un arma, todo guerrero debería saber fabricarlas. ¿Llevaste las flechas señalizadoras a Orn? Sí, aunque espero que no llegue al punto de usarlas. Estoy de acuerdo, es un mal cacique aquel con ansias de guerra. Por ahora solo le pido a nuestros valientes que estén listos, gracias por tu ayuda. Ya podías haber estado abajo, eh. No, 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 no. Bueno. Jamás pensé que lo pedía. Parece una auséntica... A ver mercader si me llega ya para el arma. A ver, enséñame. Ops... ¿Tú no tienes arco, mamón? Pues entonces no me interesa nada, lo siento, me interesa un arco petado. Y voy a gastar todos mis recursos en el arco, ¿sí o sí? Me duelen los pies. Sería agradable ponerlos junto al pueblo. Vale. Tema de misiones. Comandamos. Principal, de nivel 12. Recados disponibles. Bandido. Oye, largo está hecho. Eso todavía no. Un caldero. Me dan un punto... Uy, si he llegado a saber esto antes... Vamos a hacer caldero este que da un punto de habilidad. Por aquí. Es copiosa. Todo se tiñe de blanco. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está la señal que ha detectado el foco? Cangrejo Oh, me tienen escudo ¡Oh! ¿En serio? ¿Tienen escudo, tío? ¿Qué habrá dentro? ¡Oh! 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 ¡No me jodas! ¡Revienta! Vale, queda uno ¡Oh! Vale, has caído, colega Bien, vale, he perdido el caballo ¡Joder! ¡Qué guay! ¡Telita los cangrejos, eh! ¡Telita! Cualquier cosita son A ver, ojo Quizás me lo han matado, ¿eh? ¡Venga, ahora vamos para arriba! Que no sé si he cogido a los tres o no los he cogido Dos seguro No me he fijado en qué nivel eran los cangrejillos En serio, doce esquirlas con esta gente me parece una puñetera miseria, eh La he gastan muchísimo más en las flechas Un caldero, vale, ¿y qué hace en el caldero? ¡Venga, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Y me jodas ¡Vamos! 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 ¡Avamos! ¡Vamos! Los zombies y asquerosos no vamos a perder flechas ni nada en ellos. Me van a ver, me van a ver. 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 de la historia esta, pero he salido. No puedo sabotear esa máquina. No, hasta que sepa más sobre ella. ¡Hostia! No sabía que me iba a caer por ahí, hombre. No me jodas. ¿De dónde salgo? ¿Y qué he perdido? Que es lo peor. ¡Vámonos a joder! ¡Vámonos a joder! ¡Gracias! 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 Pensé que no se irían nunca ¡Gracias! Mija de... ¿Puedo pasar? No, tú no. Ya estamos otra vez. No te caí por ahí, que ya tiene nariz. Vale, de esa me tengo que esconder, sí o sí. No te caí por ahí. 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 Ah, lo están creando Ahora mismo Putos vigías Me he hecho un jaleo con los botones, perdón No, 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 no No sé por dónde hay que subir pero primero voy a recoger esto A ver, quiero decir que lo sé porque acabo de ver una zona de escalada No porque he superado antemano, me imagino que es por aquí Amigo Y allí detrás habrá otro ¡Oh! No, 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 no. No! Vale, no sé, me parece increíble que no tenga ninguna poción. Y no sé que me estaba tomando, pero desde luego no me estaba tomando ninguna medicina. Vale, a ver si empezamos desde la lucha porque es... Madre mía. Así se crean las máquinas. Directamente de la luz. Hay que hacer un pasarelo de todas partes. No, no, no. Vale, voy a intentar... Yo sería matar a las pequeñas primero, pero... Se van a mover mucho. Me voy a despitar de la grande. Y la grande va a ser la que me va a dar pal pelo con el fuego. No me quedaba. Vale, artesanía. Me da culpa por meterme en toda la pelea sin ir preparado. No me quedaba. No me quedaba. Me quedaba bien. Me quedaba... ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver La culpa es mía De la mierda de combate que he hecho Porque Tera de resistencia al fuego Vale, la culpa es mía Porque evidentemente tendría que haber visto Que si es un tío que echa fuego ¿Cómo le voy a tirar con flecha de fuego? O sea, es que parezco tonto, coño En fin ¿Qué vamos a hacer? Recursos No, necesito Lo de las plaques Es esto, ¿no? Esto, las modificaciones Oh, bobina muy rara Joder, esto da gusto No Quiero la tela Esta afuera Uy, esta lila también Fuera Esta era la que yo quería Esta era la que yo quería Infocación sobre distintas máquinas Con esto Con esto podré sabotearlas Bien Caldero completado Oye, nivel 16 Ya, ojo Misiones Sigue teniendo la principal Recado muy lejos Campamento Nada Ay, un núcleo Saboteado Un Trofeo Una zona corrompida Nivel 18 No Vale Es tiempo de la misión principal Esto Esto es nada Fuera Estoy ahí Y como aquí hay que ir Hiper largo Oh, oh Entonces vamos a ir Por lo menos a esta zona Vale Y ahí pararemos el gameplay Y aquí hay que ir Se nota con un viaje largo A ver cuánto me ha quedado Tengo curiosidad Vamos a hacer Vale, desde aquí estamos a menos 800 Voy a ver si puedo comprar el arco tocho Ah, este no lo vendía Ah, sí Bien Tengo 1300 esquirlas Vale, esto es chaco El tío va y lo compra Sí, señor Y luego la onda, eh Va a ser mi siguiente compra Vale, tengo el arco Habilidades 5 Vale, vamos a coger Me parece una basura Esta Esa Esa no me gusta en nada ¿Por qué no me deja? Ah, requiere levantadora de peso Pues lo voy a coger Modificar arco Mirad Bobina de daño 44% Ahí va Y no vamos a meter más Porque nada más que vamos a meter Es que el 28% Voy a esperarme a encontrar alguna más Ya con esto Vamos a mejorar mucho el disparo Vale, se me da igual Vale, se me da igual Flecha tocha Flecha de congelación Y destructora Vale, pues No encontrarás mejores productos Chavales, estamos a tope Y nuestro siguiente objetivo Está por allí Bueno, vamos a guardar en la hoguera Para no perder todo esto que hemos hecho Y el arco El tocha Mira que arco Bueno, a ver La verdad es que es un arco Que solamente Se usa para Ocasiones contadas Bueno, pues Nada Hasta aquí Este gameplay Hemos hecho básicamente el caldero Que no ha estado mal Son difíciles La verdad Bueno, entre comillas Dificultad media Pero bueno, son largos Me ha ocupado todo el gameplay Ha sido un placer Como siempre Y nos vemos en el siguiente Adiós Esta vez sí me han dejado acabar Adiós